La semana pasada el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria para todos los habitantes de la República Argentina. Básicamente, en pocas palabras, es todo el país adentro hasta el 31 de marzo. En un principio se intentó apelar a la buena voluntad de la gente y pasó esto. ¿Qué es tan difícil eso? No sabés lo que está pasando. Toda la gente que está pelotudeando afuera. Mientras tanto, en Italia pasaba esto. Como la epidemia está golpeando a la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por la enfermedad. Minutos antes de que el presidente saliera a hablar, se produjo un aplauso masivo en todo el país por los empleados y empleadas de la salud, que están dejando el corazón en esta lucha, que también tienen familia y que el riesgo de contagiarse es mucho mayor que el nuestro. Son estos héroes anónimos a los que no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que tienen que trabajar toda una vida para cobrar lo que cobra un futbolista en un año. Vivimos en un mundo contradictorio y estamos todos inmersos en esto. Estos últimos días escuché mucha gente decir que el mundo se está yendo al carajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los que estamos yendo al carajo somos nosotros. Los seres humanos que nos creímos que teníamos todo bajo control y algo tan mínimo como un virus nos obliga a encerrarnos en nuestras casas. Nos hace temblar y hace temblar la economía también. Mientras todo esto que pasa nos parece el fin del mundo, los bosques se vuelven a reforestar. Los glaceres dejan de derretirse. En China se vuelve a ver el cielo celeste. Los canales de Venecia son transparentes. No gente, el mundo no se va al carajo. Solo nosotros nos vamos al carajo. ¿No será esto una advertencia? ¿No será la Tierra tomándose un descanso de esto que la hace tan mal? ¿No será que después de siglos de abusos el planeta necesita recomponerse un poco? Ojalá esto pase rápido y el 2020 quede en la memoria de todos como el año en el que la Tierra nos dio una lección. Nos dio una última oportunidad. Y al fin, de una vez por todas, aprendimos a respetarla.